La tarde de este martes 31 de mayo, aun cuando se creía que la lluvia impediría la participación de la gente, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, Salomón Jara Cruz, logró congregar en su cierre de campaña en los valles centrales a cientos de simpatizantes, militantes y seguidores en la Alameda de León, en el centro de la ciudad de Oaxaca. En dicho evento, Salomón Jara fue arropado por Mario Delgado, dirigente nacional de su partido, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde Ecologista, Benjamín Robles Montoya, dirigente estatal del PT y otras personalidades de la coalición. Pero este arroz ya se coció, en Oaxaca ya tomamos la decisión de arrancar el cambio verdadero, Salomón Jara va a ser gobernador, arranca una nueva etapa para nuestro estado, donde vamos a erradicar la corrupción y el abuso de poder, así es que los esperamos el próximo domingo a votar desde muy temprano. Con una calidad expresiva que hace recobrar la confianza del pueblo de Oaxaca para tener un buen gobierno. Somos del mismo partido, tenemos ideales semejantes y nuestra obligación como partidarios de Morena es hacer crecer este estado y esta capital y todos los municipios. En su discurso, Jara Cruz pidió a la gente su apoyo para que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca y se logre un gobierno de unidad para servir a las y los oaxaqueños. Muy contento, muy feliz, es una campaña muy intensa, mucho trabajo, mucha dedicación, la gente está muy contenta también porque la visitamos, platicamos con ella, le llevamos el mensaje y quieren un cambio verdadero. Indicó que su gobierno será de territorio por lo que visitará constantemente a las comunidades y dará atención a sus necesidades. Señaló que Oaxaca lo tiene todo, territorio, litoral, bosques, lagunas, ríos, además de otras grandes riquezas y lo único que le falta es tener un buen gobierno que sirva a la gente y no solo a unos cuantos. Por lo que se comprometió a servir al pueblo oaxaqueño como se merece. Dijo que trabajará por un Oaxaca con desarrollo en las ocho regiones y que su gobierno será honrado y trabajador cercano a la gente. No habrá lujos, ni helicópteros, ni aviones. Finalmente concluyó diciendo que trabajará por el pueblo y para el pueblo, agradeciendo a quienes le han dado su confianza y afirmó que no los va a defraudar. Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli de Jesús, MBM Noticias.